Desde esta noche pasada y actualmente están llegando pateras sin parar. Vamos a llegar a los 200 inmigrantes ilegales llegados en las últimas horas. Precisamente Maracor es uno de los sitios afectados por esa inmigración ilegal con ciertos elementos islamistas que llegan a través de estas pateras procedentes de Argelia. Tenemos un gravísimo problema. Vamos a superar los 2.000 inmigrantes ilegales este año. Eso es absolutamente insostenible. La inseguridad es creciente. Es evidente, ahí están los datos, que a más inmigración ilegal, más inseguridad. Y esto es insostenible. No puede ser que el gobierno de la señora Armengol y el señor Sánchez sigan promocionando este tipo de inmigración ilegal con la excusa del multiculturalismo. Un multiculturalismo que además ha fracasado en todas partes y que lo que crea es perjuicios en la sociedad y en los pueblos. Maracor es un ejemplo de esa presión de la inmigración ilegal. Algo hay que hacer, hay que parar esto. Las pateras se deben devolver directamente a sus países de origen porque esto es insostenible.